¡Suscríbete al canal! ¡Qué buen sombrero! ¡Mira mis Paffus! ¡Tengo todas las especies! ¡Me encanta cuidarlos! Los Paffus salen de paseo contigo y hasta hallan tesoros. Y les encanta que los niños no críen en el hotel para Paffus. ¡Hey, pingüinos! ¿Listos para una fiesta cavernícola submarina? Mira todos mis diferentes iglús. Puedes crear y decorar el tuyo e invitar a tus amigos. ¡Adoro las fiestas en los iglús! Y hablando de fiestas, ¡son increíbles! Todos los meses hay fiestas épicas que transforman la isla y hay miles de cosas nuevas para hacer. Tu mejor día en Club Penguin comienza ahora. Algunas funciones son exclusivas para socios. Pide permiso a tus padres para jugar.